Aquí lo tenemos, un rapido de música. Ahí lo tenemos. Aquí es para poner iPod y para cargar en nuestro móvil. iPod o iPad. Aquí tiene una bocina. Esta es una bocina. Entra en la otra. Esta es la obra. Por aquí es el brillo. Ahí está bajada y ahí está más bajada. Y ahí está subida. Ahí se aprena. Ahí está prendida. Por aquí es el volumen. Y por aquí se sube. Por aquí se apaga. Aquí lo puse un MP3 hidratado. Por aquí coge micro SD. Por aquí coge un celular audio in. Y por aquí un cargador. BBC. 9 voltios. Usaba pila. Le puse batería. Recargable. Aquí. La única pila que tiene es el centro. De tres voltios. Ya que no usan nada. Dos tornillos ahí. Eso es de 24 horas. O las 12 horas. Por aquí se bloquea lo que estaba. Mira aquí. Pues. En el siguiente video lo van a ver sonando. Otro video.